Tengo planeado morirme de sangre Solo chismes te cuenta, el hermano de Tini recibió la predicción del triunfo de Argentina. Un pueblo tan supersticioso como es el argentino, no se da el lujo de dar backtys inicios ni de hablar antes de tiempo, sino que de esta manera se hizo famosa la frase, anula Mufa, durante el Mundial Qatar 2022. No obstante, el mediocampista del Atlético de Madrid y campeón del mundo Rodrigo de Paul, haría una predicción secreta digna de un oráculo griego en la conferencia de Fran Stoessel, hermano de su pareja Tini. En el revés de un cromo de su compañero Ángel Di María, del álbum del Mundial, el exjugador de Racing, escribió Fran, hoy 18-9-22, firmó esta figurita diciendo que en dos meses vamos a levantar la Copa del Mundo. De Paul no estuvo muy atento a la fecha exacta de la final del Mundial, pues pasaron tres meses en lugar de dos, que él había especificado de primera instancia. Sin embargo, latino al detalle más importante, Argentina venció a Francia en penales, en la final de la cinta mundialista el 18 de diciembre pasado. Lo predijo una vez más Rodrigo de Paul, la felicidad es inmensa. Escribió Stoessel a través de Stories. Fran, quien es modelo y tiene más de un millón de seguidores a través de Instagram, estuvo presente en el Estadio Los Ailes en Doha, la capital de Qatar. Hice una celebración de la selección albiceleste, e incluso se dio el lujo de sostener y besar la Copa del Mundo. Tiene por su parte, tristemente como sabemos, no pudo estar presente en Doha. No obstante, esto no significó que no dejaron la felicitación a Rodrigo de Paul a través de Instagram. Te amo, estoy tan orgullosa de vos y te admiro tanto. Escribió la cantante junto a una foto de Rodrigo de Paul, besando el famoso trofeo, el cual sin duda alguna se ganó con sangre, sudor, esfuerzo y mucha pero mucha pasión. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Garto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.